Este es el Realidad Mental con Selene, Beta Music, Dicor, Kinina, Fija Yo estoy luchando para que un amor no muera, casi voy logrando que el dolor no apareciera A veces amor ciego se trompieza en su torpeza, a veces alta cerco, cerco es su naturaleza Quien más amó fue quien más me lastimó, ahí fue cuando comprendí que amor es construcción Se trata de humanidad y ahí no hay perfección, si es de soltar suelta y no te lleves el rencor Y esa es la verdad de la historia no contada, ladrillo a ladrillo no sé cuántas toneladas Pasándolo con saliva, pinceladas e ironía, a veces todo entrega y todo lo quita la vida El amor es color, pero también te puedes arrastrar, ya, pero también te puedes lastimar El amor es color, pero también te puedes arrastrar, ya, pero también te puedes lastimar El amor puede que poco hablemos, tenerlo tanto tiempo y tampoco nos conocemos A veces sacrificios terminan en desperdicios y a veces desperdicios llenan todos orificios Todo lo que me ha dejado la vida es más que una enseñanza Años llenando vacíos con más básicos que sangran Es un proceso que cualquiera no ha subida, pues no duermen los demonios a la hora de fallar Las hojas que fluyen funcionan por rectitud y saber reconocerse no solo entra en la virtud Necesaria dignidad que se forja con carácter, necesario desaprender y que mi amor no llegue a odiarte Es cariño verdadero, le comprende y le acompaña, no teme ante la verdad y así marchitan las patrañas Perdona algunas fallas por lo bello de sus obras, más si daña lo que ama, nunca lo recobra Nunca, 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 nunca lo recobra Jamás El amor es volar, pero también te puedes arrastrar Ya, pero también te puedes lastimar El amor es volar, pero también te puedes arrastrar Ya, pero también te puedes lastimar También te puede lastimar También te puede matar Te hace grande o cobarde Como tú quieres amar Si, no es un juego mis fieritas Si, 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 si Suena Si, 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 si